Ya estamos a la hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Y a él lo consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta farsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete y confía salga mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Y esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Y eso se hace un crimen Ya no tiene caso Ya no tiene caso vivir separados Pues todo se sabe tarde o temprano Estando en su cama Estando en su cama fingiendo ser otra Tu cuerpo agitado Por silencio me nombran Y decidete y confía salga mirándole a la cara Que yo estaré en la cara Que yo estaré en la puerta calladito La vida de nosotros que critiquen La vida es la persona Y eso se hace un crimen Y eso se hace un crimen Y eso se hace un crimen Vamos a escatarnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medidas al final Que si sentimos que ese amor es verdadero Lo debemos soportar Llorar, santos Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que no se tiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Eso sí es un crimen No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me hace sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Cómo se separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dio un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Que no nos tiene que importar Ay, 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 ay H, D, A, B, M, R No sé cómo ser yo misma si no estás al lado de mí Y ahora largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste y te vi Ya no puedo soportar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dio un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero Y cómo olvidarte No me importa la distancia, yo te quiero Al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad que existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar No nos puede separar Como mirarte Todo mundo tentou me avisar Que isso não iria acabar bem Fui estúpido, yo no o vi Cuando yo vi ya estaba más de seis Fui rápido demais, yo me prescitei Cada rua do seu corpo, o sinal eu furei Cada beijo que yo te daba, yo viajaba más Perdí mi dirección en tus curvas Ay, 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 ay Escapé pero salí herido Estupidamente apaixonado Fique cego aunque es cierto o errado Ella me engañó Acho que caí en un golpe de amor Fui rápido demasiado me precipité Cada calle de tu cuerpo sin parar dulce Con cada beso que te daba yo viajaba más En la ilusión Perdi a dirección en sus curvas Ai, 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 ai Quem no? Quem no? Estupidamente apaixonado Fique cego porque es cierto o errado Fui vítima de amor bandido Escapé, mas saí herido Estupidamente apaixonado Chego a todo lo que mata e me hace daño Ella me engañó Creo que caí en un golpe de amor Estupidamente apaixonado Chego a todo lo que mata e me hace daño Fui vítima de amor bandido Fui vítima de un amor bandido Que golpe de amor A todo color Tengo una escena grabada en mi mente Yo te hago el amor Y tú me juras que por mí te mueres Pero esta historia Esta historia fue la mejor Romance de película Johnny Marily Monroe Johnny Marily Monroe No se quien ha escrito el lío Pero no me gusta el final Lo que vivimos Los dos Los dos Fue momentos de cine En mi vida Todo color Lo que sentimos Tú y yo Tuvo que pueda repetirse bajo el sol Lo que el viento no se llevó Fueron tantas noches que guardé en tu corazón Con permiso del directo Quisiera cambiar el final Tu ciencia ficción Es un invento Todo lo que siente Este corazón En blanco y negro se quedó al perder Nuestra historia fue la mejor Romance de película Johnny Marily Monroe No se quien ha escrito el lío Pero no me gusta el final Lo que vivimos Los dos Fue momentos de cine En mi vida Todo color Lo que sentimos Tú y yo Tuvo que pueda repetirse bajo el sol Lo que el viento no se llevó Fueron tantas noches que guardé en tu corazón Con permiso del director Quisiera cambiar el final Quisiera tenerte en mis brazos para darte amor Quisiera borrar de mi vida Todo este dolor Tengo la cabeza vuelta roja Tengo un nudo en la garganta Y mil ganas de llorar Tengo los ojitos Tengo los ojitos Llegrimosos Aunque digas que no me amas Yo sé bien que no es verdad Y tengo tantas caras de amar y ver De hacerte una y otra vez más Conerte despacito y hablarte de cositas que jamás olvidarás Es que no No quiero perderte No, no, no Sin ti de qué sirve esta vida Sin ti de qué sirve el amor Sin ti de qué sirve el amor Ahí llevo tantas noches sin descanso Abrazado Tu silencio no me deja soñar Y si no te tengo me muero de sufrimiento Yo sin ti no puedo respirar Y tengo tantas ganas de amarte De hacerte una y otra vez más Lo diera todo por abrazarte Me vuelve que tu papi aquí está Pero no No quiero perderte No, no, no Sin ti de qué sirve esta vida Sin ti de qué sirve el amor Es que no No quiero perderte No, no, no Sin ti de qué sirve esta vida Sin ti de qué sirve el amor Bachata is taking over No, voz a voz Y todo por extra Mi viaje, mi viaje Entendí que no es lo mismo Llamarlo que verlo llegar Pensaba que podía soportarlo Y lo que hago es llorar No, no, no No, no quiero perderte Tú eres diferente Sufro el no tenerte Yo Sacarte de mi vida no quiero Si te veo con otro me desespero Es la rabia y me remuelden los celos Solo quiero que me des tu amor sincero Y es que no No quiero perderte No, no, no Sin ti de qué sirve esta vida Sin ti de qué sirve el amor Quisiera tenerte en mis brazos para darte amor Quisiera borrar de mi vida todo este dolor Yo sé que nunca es bueno aparecer Que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien Que ya pude olvidarla Igual sí sé que fue su decisión Y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza De volver a amarla Si lo hago todo bien Quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra Es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa Tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien Quizás un día vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que hago vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al peor me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste Y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa Lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia Que yo usé cuando te fuiste Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que hago vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz Yo solo quiero oír tu voz Y no quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo 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 bajo la luna y esa sonrisita no se borrará cada segundo eres más bella y esa mirada atraviesa jamás mi memoria no la borrará y otra vez el amor de la luna y otra vez el amor de la luna y otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi memoria no la borrará Mi memoria Bella, bella Como el agua Como el agua No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichoso Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapan Me cantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentan no sabría Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapan Me cantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Intentos volar pero no llevo alas Intentos volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapan Me cantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no va a ser Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que da por ti Y un deseo inmenso que despiertas Y un deseo inmenso que despiertas ahorita a mi Una historia semi escrita Para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor Y así calmaré este Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mi cariño en mi cariño en mi corazón Te daré mi amor en mi corazón Abreme la puerta negra linda porque al vos Te daré mi amor en mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alombran mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor, mi corazón y algo más I know you like it Niños, se acabó el recreo Tu grupo extra A ti te entrego mi historia Cuéntala a tu manera No habrá fronteras para nuestro amor Por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón No dudes de mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alombran mucho, mucho más que el sol Mi corazón No quiero empezar los días si no estás conmigo y yo Te doy mi amor Dime lo que quieres tú, comprasarte una virtud Mi corazón Eres ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te doy mi amor Nunca te abandonaré mientras vida tenga yo Te daré mi amor Te daré mi amor y mi corazón No dudes de mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alombran mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor El amor mío anda rompiendo corazones Y en mi alma uniré su nombre Vivo como esclavo haciendo su voluntad Sin poderla olvidar La quiero y siento que es mi pan de cada día Y la perdoné por lo que hizo con mi vida Siento que la quiero aunque me haya dejado en esta oscuridad Diosito no me dejes caer en su tentación otra vez Más líbrame de su mal, sálvame te lo ruego Se aprovecha porque sabe que es mi debilidad Necesito fuerzas para no resbalar Necesito fuerzas para no volver a caer La quiero y siento que es mi pan de cada día Y la perdoné después de todas sus mentiras Aún quiero a esa mujer aunque me haya dejado en esta soledad Diosito no me dejes caer en su tentación otra vez Más líbrame de su mal, sálvame te lo ruego Se aprovecha porque sabe que es mi debilidad Necesito fuerzas para no resbalar Necesito fuerzas para no volver a caer Bonito, 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 bonito F&J Ya no quiero más mentiras ni sufrimientos en mi vida No quiero ser siervo de su cuerpo Salva mi alma te lo ruego Me siento poseído por este mal amor Diosito no me dejes caer en su tentación otra vez Más líbrame de su mal, sálvame te lo ruego Se aprovecha porque sabe que es mi debilidad Necesito fuerzas para no resbalar Necesito fuerzas para no volver a caer 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 Llego que es mi debilidad F&J Por qué es mi debilidad Yo sé que te gusta ¿Verdad o reto? No te sirve lo que quieras, yo ya sé qué hacer contigo Acércate que te lo digo, ¿verdad? Te quiero No vas a arrepentirte si te gusta el desafío Estás en el lugar preciso Te reto a acercarte a mi boca Y te apuesto que te vuelvo loca Te reto Te reto Con duelo frente a frente conmigo Te reto a amanecer en mis brazos Te juro que no das ni un paso Sin mí no Te reto a una noche conmigo ¿Verdad ¿Verdad o reto? Ven dime si te atreves a jugar con lo prohibido Y hacer todo lo que te pido Verdad, me muero Por ahogar mis besos en la alberca de tu ombligo Y naufragar en tu destino Te reto a acercarte a mi boca Y te apuesto a que te vuelvo loca Te reto Con duelo frente a frente conmigo Te reto a amanecer en mis brazos Y te juro que no das ni un paso Sin mi no Te reto a una noche conmigo Te reto a acercarte a mi boca Y te apuesto a que te vuelvo loca Te reto A un duelo frente a frente conmigo Te reto a amanecer en mis brazos Te juro que no das ni un paso Sin mi no Te reto a una noche conmigo Te reto a la noche conmigo Toca mi puerta y se abrirá Para ahuyentar tu soledad A cualquier hora voy a estar No tengas miedo de llamar Sé que el tiempo soplará A favor de tu destino Y es por eso que te digo Que tú y yo haremos caminos Te pido Si vas a perder, si vas a cantar Si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar Donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar, hazlo conmigo Yo te abrigaré Si hay frío Si hay frío Si hay frío Cuando te quiebres del dolor Ahí estaré por ti, mi amor Esa montaña moveré Cuando tú tengas poca fe Sé que el tiempo soplará A favor de tu destino Y es por eso que te digo Que tú y yo haremos caminos Te pido Si vas a perder, si vas a cantar Si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar Donde nos quisimos Donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar, hazlo conmigo Yo te abrigar, yo te abrigaré Si hay frío Si te equivocas Aprenderás del desafío Toca mi pecho Toca mi pecho Siente la paz de mis latidos Si vas a perder, si vas a ganar Si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar Donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar, hazla conmigo Yo te abrigaré Yo te abrigaré Si hay frío Yo te abrigaré Johnny Sky Let's go Tengo una esperanza abierta sin botón Y una marioneta dentro de un cajón Tengo un encuentro, un sueño y una despedida Tengo una libreta en blanco y un borrón Y una melodía mayor en sol menor Tengo un verano que te espera cada día ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor? Que el mío solo tiene un color Y es que es por ti De tanto amor se fue desgastando Y yo, y yo aquí parada en esta espera Tal vez perdí la cuenta Y es que es por ti De gris, de gris Dibujo mi ilusión en un trazo Y yo, y yo aquí Pintándote de gris un cuadro Tengo un sol radiante que no da calor Sabanas pegadas y un despertador Tengo tu sombra divagando en mi pasillo Oh, 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 oh Tengo un corazón para pintar de amor Y yo solo tiene un color Y es gris Por ti, de tanto amor se fue desgastando Y yo, y yo, aquí, parada en esta espera Tal vez perdí la cuenta Y es gris, por ti, de gris Dibujo mi ilusión en un trazo Y yo, y yo, aquí, pintándote de gris un cuadro Tengo una sorpresa abierta de cartón Una duda nueva dentro del baúl Tengo una historia, un perro que se llama Balú Tengo una cerveza media sin alcohol Una fantasía que esta vez va a ser que no Tengo un invierno que me calma y que me enfría Quien tiene un corazón para pintar de amor Que el mío solo tiene este color Tengo un sol radiante que no da calor Trabando las pegadas, un desertador Tengo tu sombra divagando en el pasillo gris Tú le tienes miedo al amor Porque muchos te han roto el corazón Pero te aseguro que yo no soy así Enamorarte se me ha hecho más difícil Y a la música no te hace bailar Porque en la radio ya no hay canciones de amor Entonces me tocará Escribir una canción Que te vuelvan a enamorar Y van directo hacia el corazón Que adentro de ti Sientas lo que siento yo por ti Como en los noventa Cuando la música te hacía sentir Amarte como antes Será la clave Cuando canciones de amor Y una buena conversación Era bastante Amarte como antes Será la clave Con ser felices los dos Y el amor eterno Eran los planes Amarte como... Yo te vengo con propuestas Que no son indecentes Te vengo con promesas Que no voy a romper Te diré la verdad Aunque tú creas que mientas Conmigo no hay nada que temer Yo te daré Lo que muchos no han podido dar Es quererte con sinceridad Y jamás verte llorar Entonces me tocará Escribir una canción Que te vuelvan a enamorar Y van directo hacia el corazón Que adentro de ti Sientas lo que siento yo por ti Como en los noventa Cuando la música te hacía sentir Amarte como antes Será la clave Cuando canciones de amor Y una buena conversación Era bastante Amarte como antes Será la clave Con ser felices los dos Y el amor eterno No eran los planes Tú le tienes miedo al amor Porque muchos te han roto el corazón Enamorarte se me ha hecho más difícil Si es que ya no hay canciones de amor Amarte como antes Amarte como antes Será la clave Cuando canciones de amor Y una buena conversación Era bastante Amarte como antes Será la clave Con ser felices los dos Y el amor eterno Eran los planes Amarte como antes Dímelo York Manuel Chitro Mayimito Oye ese swing papá Amarte como antes Amarte como antes Amarte como antes ¡Gracias! 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 No te pareces a nadie, baby Eres sensual y lo sabes, baby Girl, I know that you want it You got it, I'm on it Voy a conquistarte Y tú despiertas mis ganas Tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso Más que tu piel Ey, 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 ey Ey, ey, me gusta tu tumba Baby, baby, sexy Con esa camina Ey, 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 me gusta tu tumba Y estás tan buena que Me tienes tu boca Ey, ey, me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca De lado a lado Ey, 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 ey Me gusta tu tumba Ese tumba Me tiene enamorada ¿Cómo me tiene? Me tiene enamorada Tienes algo que a mí me interesa Eres perfecta de pieza a cabeza Cuando caminas Cuando caminas Cuando caminas detienes el mundo Yo sigo tu rumbo Te mira todo el mundo Tú despiertas mis ganas Tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso Más que tu piel Ey, 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 ey Ey, 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 ey Me gusta tu tumba Te veo tan sexy Con esa camina Ey, 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 ey Me gusta tu tumba Y estás tan buena que Me tienes tu boca Ey, 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 ey Ey, ey, ey Me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca De lado a lado Ey, 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 ey Me gusta tu tumba Ese tumba Me tiene enamorada Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah Let's go Hey, qué mole Tu tumba, tumba Arturo, let it rip Tumba, tumba Tumba, tumba, tumba ¡Que suene! Yeah, yeah, me gusta tu tumba Te ves tan sexy con ese cabrón ¡Oh, oh, oh! Me gusta tu tumba Tú estás tan buena que me tienes otro Hey, yeah, me gusta tu tumba Tú te lo pudo, tú andas, me provoca de la guada Hey, yeah, me gusta tu tumba Tumba, tumba, tumba Me tiene enamorado Me tiene enamorado